Si quiero hacer el formato condicional de esto, simplemente selecciono los valores que yo quiero Voy aquí a formato condicional Resaltar celdas Si las quiero que sean los que sean mayores, pero yo quiero que sean los menores Mira quien dice, es menor que Y aquí él me pregunta de cuánto, 3,5 Yo no quiero 3,5, yo quiero los que tengan 3 Los que sean menor a 3, que me los pinte de un color Aquí entonces me dice de qué color Si lo quiero el texto en rojo, mira, si yo quiero que sea el texto, el que esté en rojo Si quiero que sea el bordo rojo Si quiero que se rellene todo de rojo Yo quiero que el texto, o sea, los números se pongan en rojo Entonces voy a ir rojo ¿Ya? Y le digo aceptar Mierda, pero quedó como en rojo Quiero un rojo más O formato personalizado Le pueden dar también aquí Voy a ponerlo 3,5 Formato personalizado Y ahí si me permite elegir un rojo Un rojo vivo Mierda, ahí están Si ven que estos están en rojo Voy a poner a este 5 que está aquí Lo voy a poner un 1 Mira que se debe poner en rojo Si ven Ay bonito está Ay bonito Ya Ahí porque le dije al cómese a la celda Pero también puedo hacerlo para no al texto, sino a todo Esto es menor que Relleno rojo O el relleno O si quiero El relleno rojo claro Míralo Ustedes eligen El color Si quieren No quieren los colores que le da Sino que quieren con un color que ustedes quieran Se van aquí Y aquí eligen los colores ¿Ya? Esto Yo le dejé rojo claro Ahí está Mira que el que pierde Enseguida Me lo cambia de color Listo eligen Guarden eso Traiganlo para la próxima clase En la próxima clase seguimos con más Vamos a hacerlo ya